Se van preparando saludos a la gente de la Unión Americana, la gente de Chicago, Los Ángeles, la gente de Phoenix, de Idaho, de los diferentes lugares. Prepárense porque ya está, se está preparando la gira de Zaira Moreno. Vamos a continuar con otra melodía más en la voz magistral de nuestra amiga Zaira. ¡Continuamos! ¡Avanzamos y dice! ¡Avanzamos y dice! ¡Avanzamos y dice! Pues para ti, yo no voy a detenerte. Los amores a la fuerza no convienen. Si la pasas renegando todo el tiempo, justo ha de ser que tú te quedes. O te marches si no tienes sentimientos. Pero no regreses nunca. ¡Avanzamos y dice! ¡Avanzamos y dice! Solo ponme en tu libro de recuerdo. ¡Avanzamos y dice! 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 ¡Avanzamos y dice!